Permiso, permítame flashearlo un rato e imaginarme cómo sería Bober si realmente existiera. Para los que no saben, Bober vendría a ser un club imaginario creado por la fusión entre Boca Juniors y River Plate. En cuanto a trofeos, Bober tendría 6 y 4, 10 libertadores, 3 y 1, 4 copas del mundo y 4 y 3 creo que es 7 recopas sudamericanas. Por afano sería el club más grande de América, claramente. Ahora, si Bober tuviera un rival, imagino que vendría de la fusión entre Racing e Independiente. Bauticémoslo como Racing Pendiente. Según registros, Bober y Racing Pendiente se cruzaron por Copa Libertadores. Y antes de iniciar el partido, Bober cagó a piedrazos el colectivo de Racing Pendiente. Y por si fuera poco, en la mitad del partido se le tiró gas pimienta a los jugadores. Mal para Bober, terminaría perdiendo esta final de Libertadores contra su clásico rival Racing Pendiente. Y por si fuera poco, al año siguiente el pobre Bober descendería de categoría. Fusionando ambos estadios, el estadio de Bober vendría a ser la Monumbonera. El cual como desventaja tiene que por un lado le falta la mitad y por otro lo quemaron cuando Bober descendió. Por otro lado, sería uno de los estadios más lindos y grandes del mundo. Y de los que mejor acústica y más mística tienen del mundo.